Bienvenidos al sorteo 2389 de la Lotería del Cauca, hoy sábado 12 de febrero nos acompañan las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca a la empresarial S.A. y la Secretaría de Cital de Gobierno. Con su autorización juegan las baloteras. Recuerda que este 28 de febrero tendremos el sorteo express en vivo a las 7 de la noche desde la ciudad de Cartagena con el patrocinio de la industria licolera y Efecti. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 2, 5, 3, 1, la serie 78, 0, 7, 8. Repito nuevamente el número, es el 2, 5, 3, 1, la serie 78. Delegada, por favor me confirme si el resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, en especial a los jugadores en Medellín, en donde fue despachado nuestro premio mayor, Lotería del Cauca, su estrella de la suerte.